Hacer unos pulmones nuevos. El milagro que Fabiola Adriana Lievano esperaba, se cumplió. A mediados del mes de noviembre, se convirtió en la segunda chiapaneca en recibir un doble trasplante de pulmón. Sin embargo, su lucha no ha concluido. Su pronóstico actualmente es reservado, aunque seis días después de ser intervenida estaba siendo atendida en terapia intermedia. Pero después tuvo un sangrado, un sangrado que venía del pulmón y la regresaron a terapia intensiva, la intubaron, la sedaron y la conectaron a ventilador y desde ese día han identificado varias complicaciones que ya tienen. La médico de profesión que se contagió de COVID-19 y ahora padece las secuelas, está internada en un hospital privado de Monterrey, Nuevo León, el único en México que puede darle la atención que necesita. Pero el servicio es caro y ha acumulado una cuenta millonaria imposible de pagar para sus familiares. La mujer de 47 años que lucha por su vida ha movido a multitudes. Su caso se ha conocido por todo México precisamente por la necesidad de sumar esfuerzos para solventar los gastos de su atención médica. Nosotros le hemos contado pues de la generosidad de las personas, de la ayuda, solo le damos noticias buenas, ¿verdad? No le damos ninguna otra. De las rifas, de las caravanas, de todo el apoyo hermoso que hemos tenido, toda la gente, gracias a Dios. Incluyéndolos a ustedes, por supuesto, los medios que tanto nos han apoyado. Sus padres no desisten. En esta lucha tienen fe. Están convencidos de que volverán a Chiapas junto con Fabi para agradecer el apoyo recibido a propósito de la Navidad de su deseo. Que esté bien, que esté completamente bien, que vuelvas a sus actividades cotidianas, que ella tanto ama, su profesión como médico, ¿no? Sí. Eso es lo del deseo más grande que tenemos. Pues para nosotros hay un nuevo cumpleaños para Fabi, el 15 de noviembre de este año. Renació y esperamos que llegamos en terapia intermedia. Para nosotros sería un regalo. Y el mayor regalo sería pues llevar la Chiapas, ¿verdad? Ya con estos pongones nuevos. Mientras tanto, en Tuxtla Gutiérrez, la ayuda para Fabi no se detiene. En próximas fechas habrán bazares, rifas, sesiones navideñas y colectas. Esto que estamos construyendo entre todos será un ejemplo para otros. Así es. Porque no será solo para Fabi. Sabemos que este es un camino donde la solidaridad ayuda. El humano es solidario. Estas pruebas son muy bellas y estamos muy agradecidos con todos ellos. Y que no tengan duda alguna. Peso tras peso de lo que ellos nos han apoyado, pues ahora está en este hospital y está en la salud de Fabi. Ya tiene sus pulmones. Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.